¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a votar! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡No, no, no! ¡Vamos a votar!